Hola, les cuento que, después de 11 meses desde que anunciaron su ruptura, pero en las últimas semanas William Levy y Elizabeth Gutiérrez parecen estar más unidos que nunca, y es que después de su viaje por España, nuevas imágenes y videos surgieron, lo cual confirmaría un nuevo comienzo de esta parejita, por lo que en breves del espectáculo, te contamos, William Levy y Elizabeth Gutiérrez se dan nueva oportunidad, así lo confirmaron. Su viaje a España les sirvió como excusa para visitar juntos algunos rincones del país, un viñedo en la provincia de Valladolid, Granada y Sevilla, donde se les vio sonrientes y cómplices. Los artistas fueron captados en la estación de Atocha, en Sevilla, después de disfrutar de esa ciudad, se les vio siendo acompañados por algunas personas a su alrededor. A la actriz se le captó con un abrigo para protegerse del frío en plena noche, mientras que a Levy se le vio con una chaqueta mientras intentaba darse un poco de calor, algo lo que hizo que saltaran las alarmas sobre una inminente reconciliación entre los actores. Este pasado jueves se volvían a unir para celebrar una fecha muy especial, el Día de Acción de Gracias. En esta ocasión ha sido Bárbara Levy, madre del actor, la que ha compartido una imagen en la que aparece William y Elizabeth junto a Jonathan, hermano del artista, y la pareja de este en el jardín, delante de la mesa donde iba a celebrar la cena, situada junto a la piscina. En la instantánea se puede ver cómo el intérprete del triunfo del amor agarra cariñosamente por la cintura a la madre de sus hijos, muestra de la buena sintonía que hay entre ellos. Tras un 2022 algo turbulento para la pareja, se han vuelto a mostrar juntos. Es la segunda ocasión consecutiva en la que se les ve sin sus hijos, lo que alimentaría los rumores de que se podrían haber dado una nueva oportunidad en el amor. ¿Pero tú qué opinas? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video deja tu me gusta, compártelo, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones. Yo soy Elisa, hasta la próxima.